Hola cáncer, en la salud posiblemente te sientas muy confiada si padeces de alguna dolencia crónica y últimamente has mejorado los síntomas. Sin embargo, no perjudiques tu salud haciendo caso omiso de tus tratamientos y sobre todo no te autorrecetes ni te automediques. En el aspecto económico laboral no tomes una observación casual de un compañero de trabajo como algo personal o sospechoso. Evita discusiones que no conducen a nada ni tampoco corresponden a la naturaleza de tu signo ni a tu personalidad. Y en el aspecto emocional, la influencia lunar de este día es lo que necesitabas para llenarte de valor y decir a quien amas de verdad lo que siente tu corazón. No te dejes llevar por apariencias ni por ideas pesimistas, sino más bien mira las intenciones, lo que esa persona tiene para ti. Verás qué sorpresa. Hasta mañana cáncer.